El día de hoy te explicaré una forma adicional con la que puedes ganar dinero en Axie Infinity y a su vez te explicaré cómo puedes obtener todos los leaks antes de que sean públicos. Hey, espero que veas este vídeo antes de que lo den de baja los de Axie Infinity. No, mentira. Tranquilo que no es nada ilegal. Tranquilos o tranquilas todos los que estén acá. Primero que nada, agradecer a los últimos suscriptores del canal. Brian CP, Sliver Videos, Super Aloso y Michael Rodríguez. Infinitamente agradecido del apoyo que estén aquí formando ustedes parte de la comunidad. Y recuerden que si te suscribes a este canal de manera pública, y si lo haces de manera enorme también, pero si lo haces de manera pública puedes aparecer por acá. Así que infinitamente agradecidos con todos por formar parte de esta maravillosa comunidad. Y espero aportarte todo el valor posible. El día de hoy estaré hablando de una noticia bastante interesante que quizás pasa desapercibido porque no es a lo que estamos acostumbrados a ver diariamente. Pero eso me parece muy interesante porque va a ser una forma en la que vas a poder monetizar un poco más con lo que es el contenido de Axie Infinity. Y a su vez también vas a poder encontrar cómo tener esas noticias antes de que salgan públicas en todos sitios. Y pues ya, bueno, cuando te enteras ya todo el mundo lo sabía. Entonces, esto es bastante interesante si quieres seguir aportando o formar parte de esta comunidad. Vamos con el contenido, ¿ok? Este artículo, muchísimas gracias, tanto Lima lo hizo público, pero muchísimas gracias a Michael por mencionarme porque siempre estoy revisando las menciones que ustedes me hacen por medio de Twitter. Así que vamos a mostrarte aquí en pantalla. Nos pasamos para acá, ¿ok? Un punto aquí importante, ¿ok? Quest es una guild que tiene sede en Nueva York que se dedica a lo que es el mundo NFT, Web3, ¿ok? Entonces, ellos son los encargados de lo que es el programa de creadores de Axie, ¿ok? Y aquí podemos ver felicitaciones por dar los primeros pasos en su viaje al unirse al programa de Axie Creator. En esta actualización estamos encantados de compartir un resumen de todos los comentarios que recibimos, varios procesos que construimos en base a estos comentarios y algunas cosas emocionantes que esperamos, ¿ok? Si nos vamos para acá, nos dicen lo siguiente. Las tres principales cosas que tú pediste o que la comunidad pidió con respecto a eso. Acceso a la información sobre las actualizaciones. Quieres saber cuándo esperar noticias, ¿ok? Es decir, los leaks. Acceso a formación. Quieres mejorar tu contenido y aprender de los mejores, que es el programa de educación con respecto a ayudarte a crear un mejor contenido, ¿ok? Y que se distribuye su contenido. Quiere que la mayor cantidad de gente posible disfrute su contenido. Es decir, que deseas, los creadores de contenido generalmente desean que Axie Infinity oficialmente los publicite, ¿ok? Que publicite o le dé expansión a su contenido. Y esto es algo que realmente apoya un montón. Pero hay que tener en cuenta algo acá. Un punto importante que debemos conocer todos es cómo Axie Infinity gestiona su embudo. Y estaría haciendo un vídeo hablando del embudo de Axie Infinity. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque anteriormente les expliqué de que mi principal fuente de ingreso había sido utilizando embudos o funnels de venta, ¿ok? Para distintos infoproductos, cosas, servicios, etcétera, etcétera. Entonces, Axie Infinity también tiene un proceso que funciona como un funnel, a pesar de que fue desarrollado en cierta parte de manera orgánica. Quizás no lo tenían pensado desde esa manera en un principio, pero así se les dio y estaremos analizando ese elemento de creación de comunidad que tuvo Axie Infinity como un fenómeno que de hecho está siendo estudiado en algunas universidades. Pero antes de todo esto, era algo que quería que estés preparado. Y si te interesa esa información, le des al botón de like y suscribirte para que no te vayas a perder de eso. Si les des a la campanita para que te enteres cuando suba estos vídeos, ¿ok? Entonces, yéndonos para acá, vemos lo siguiente. Otro tema comúnmente solicitado de nuestra colección de comentarios fue el apoyo monetario, ¿ok? Y aquí es donde quiero que le pongas un ojito. El programa para creadores de Axie se esfuerza por desarrollar formas sostenibles de satisfacer las necesidades de los creadores. En la fase 2 del programa planeamos implementar un sistema de subvenciones, ¿ok? Entonces, al tener en cuenta esto, no pienses que crear contenido de Axie Infinity es solamente hacer vídeos, ¿ok? O ser youtuber. Crear contenido sobre Axie Infinity va mucho más allá de todo esto y es lo que ha demostrado la comunidad en general. Por ejemplo, los chicos de Sura en Argentina hicieron un evento de fútbol, ¿ok? En las que jugaron y la temática o el motivo era Axie Infinity. Dentro de todo esto también hay personas que son artistas, que pintan con este motivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas es en cierta parte marketing que a veces requiere recursos para poder ser ejecutados y muchas veces o la mayoría de las veces lo ha hecho la misma comunidad, ¿ok? Que lo ha financiado. Pero acá lo que están demostrando es que para los creadores de contenidos que preparen un material que realmente aporte valor al ecosistema, pues podrá recibir ciertos recursos para eso, ¿ok? Esto, dependiendo de la mentalidad que tenga una persona u otra, puede decir algunos lo quieren hacer de forma altruista, otros pues sí les gustaría tener una retribución económica y ya esto es un punto bastante importante que lo estén tomando en cuenta porque crear contenido muchas veces requiere, o sea, realmente requiere de inversión para poder crear contenido de calidad. Hay algunas cosas que quizás no tanto, pero en general si queremos hacer cosas grandes comúnmente se necesita cierto presupuesto, ya sea para exposición o lo que sea. Entonces, teniendo eso en cuenta, nos vamos para acá y nos dice el sistema de subvenciones se utilizará para potenciar su creación de contenido, desde actualizar su equipo hasta ayudar a financiar sus ideas de contenido creativo en torno a Axie Infinity, ¿ok? Entonces, viéndolo desde este punto de vista, nuestro objetivo final en la fase 1 es introducir regularmente formas de identificar las diferentes necesidades de los creadores y las formas adecuadas de apoyarlas. Aquí está el primer conjunto de planes, con muchos más por venir, ¿ok? Si nos vamos para acá, nos dice lo siguiente. Amplifiquemos su contenido. Aprovecha los siguientes pasos para que el programa de creadores pueda ayudarte a amplificar tu contenido de alta calidad. Publique su contenido en el canal de promoción de contenido en Axie Infinity Discord. Incluya la etiqueta Axie Creator en sus publicaciones sociales y de contenido, ¿ok? Esto para que ellos retuiteen la información, ¿ok? Si nos vamos para acá y voy a hacer unas pruebas de eso a ver cómo funciona y les estaré contando. Panel de creador, crecimiento. Nuestro equipo ha encontrado algunos creadores con mucha experiencia para guiarte. El primer tema de nuestra serie de paneles de creadores será cómo hacer crecer tus redes sociales. En LATAM será el 6 de julio a las 5 y 30 pm, ¿ok? Mañana, quiere decir, desde que suba este vídeo, ¿ok? Espacio Axie Infinity en español, ¿ok? Si nos vamos a hacer aquí en Axie Infinity en español, yo no sé si sigo en español, no lo seguía. Vamos a seguirlo. Seguía en inglés solamente. Y aquí pues habrá un space en el que se hablará de este tema, ¿ok? Y en inglés, y tagalog, no sé, tagalog, state tongue, ¿ok? Esperemos, ¿ok? Si nos vamos para acá, nos dice lo siguiente. Acceso de vuelo de prueba en iOS, o sea, el test en iOS. Axie Infinity valora profundamente a los creadores de contenidos. Anteriormente, iOS TestFlying solo estaba disponible para titulares de Mystic y Origin Axie. Ahora, los participantes activos del programa Axie Creator pueden obtener un acceso anticipado y pues, bueno, le pediré el teléfono prestado a mi esposa. Rellena el formulario aquí. Nos vamos a lo siguiente. Obtención de roles. Las pautas para recibir un rol de creador de contenido debe ser claras y transparentes. Pronto publicaremos estas pautas y estaremos emocionados de incorporar más a creadores en el rol, ¿ok? Aquí, el punto interesante que te mencioné en el vídeo. Obtener leaks. Aquí le dicen puerros, ¿ok? Es la transacción en español, pero son los leaks, ¿ok? Si eres miembro del programa de creadores, tú serás el primero en romper, obtener, romper los leaks, ¿ok? En el último juego terrestre, o sea, en el LAN gameplay, en el juego del LAN. Esto es solo el primer paso para obtener un acceso a nueva información. Próximamente habrá un anuncio por separado para este grupo alfa, ¿ok? Del tema del LAN. Así que estar por acá metido en esto no es necesariamente, como te digo, que seas youtuber, pero por aquí haciendo cositas, tuiteando, creando contenido, imágenes, vídeos divertidos, memes, etcétera, etcétera. Ya puedes entrar dentro de esta área. Si nos vamos por acá, nos vemos creadores del mes. Destacar a las estrellas en ascenso y a los creadores de gemas ocultas en una parte importante del programa de Axie Creator. Esta es una de las muchas maneras en las que podemos honrarlos por dedicar tiempo y esfuerzo todos los meses. Cada destinatario recibirá reconocimientos especiales y algunos artículos geniales. Vamos a ver, interesante, fidelización de la comunidad, ¿ok? Esto ya lo hacen, come to us, por ejemplo, lo hace con sus creadores de contenido que siempre están aportando valor en su ecosistema. Les envían este tipo de cosas y esto es algo que pues ya era hora, ¿ok? De que empezase a ocurrir aquí en Axie Infinity. Dinos qué piensas, estamos en el camino correcto, tienes comentarios, haznos saber. Y aquí colocan un formulario en el cual puedas colocar todo lo que tú pienses con respecto a esto. Lo ideal es que sea en inglés, ¿ok? Si nos vamos aquí, horario de oficina, ¿ok? Vengan a preguntarnos cualquier cosa sobre el programa. Nos vemos en Axie Discord el viernes 8 de julio a las 9 p.m. Entonces, dicho esto, esta es una manera en la que nosotros podemos tener en cuenta, ya sea porque lo hagas tú o porque sigas personas que estén aplicando estos pasos. Porque de esta manera realmente entiendo la posición de X Infinity que los creadores de contenido hasta cierto punto deben amoldarse a ciertas características. Y con esto no quiero hablar de que si lover o hater, sino a un comportamiento organizado como funcionaría en cualquier empresa o cualquier corporación para poder tener identificado, para poder dar apoyo, para poder medir, para poder trackear, para poder analizar las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que te digo con esto? Yo personalmente voy a tratar de amoldarme un poco a esto. Cuando uno es YouTuber uno siente como esa autonomía de hacer algunas cosas, pero realmente si hacer estas cosas va a permitir poder tener una mejor información y quizás poder hacer algunos eventos para con la comunidad acá, pues es algo que considero como agradecimiento a todos por formar parte de esta comunidad. Debo tener en cuenta, ¿ok? No debo hacerme ajeno a todo esto y es algo que espero que tú también al formar parte de todo esto me comentes acá abajo qué piensas con respecto a eso, ¿ok? Como ya saben, esto no es algo que va a ser magia, va a arreglar la economía, pero sigo diciendo, se están haciendo cosas bien, ¿ok? Hasta ahora no he visto que estén metiendo la pata como lo venían haciendo meses atrás y en este punto veamos de que, por ejemplo, Philip Blatt, Sayori, no han salido a decir cosas fuera de lugar. Me parece que las reuniones que han tenido han sido quizás bastante rigurosos con lo que es la transferencia de información, la comunicación y la responsabilidad que tiene cada creador de contenido frente a esto. Así que me parece súper, súper interesante que de esta manera estén organizando los canales de comunicación que era el problema más grave que estaba teniendo Axie Infinity y que llevaba a malos entendidos y problemas económicos. Sin más que decir, éxitos y bendiciones. Dime qué opinas de este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chau, chau.